Y por eso Benito Suárez salvo a México ¡Ay! ¡No me entiendes! Ya estaba muy aburrido de esa clase Yo también ¡Cierto! Dice el libro de mentiras ¿Cómo que libro de mentiras? ¿Qué? ¿Qué? Oye, Juancho Estabas viendo el libro de chistes y no el de ciencias naturales ¡Ah! ¡Ah! Estamos en clase de ciencias, perdón ¿Sabes qué pasó con Benito Suárez? No sé ni quién era Supuestamente un cantante, no sé qué No sé ni quién es Pero bueno, miren ¿Saben qué vamos a hacer hoy, chicos? ¿Qué va a surgir? Creo que ahora nos fue al baño Vamos a comer hamburguesas Oye, Dólar ¡Hamburguesas! Ok, Juancho Pero, Cata Dólar está mirando hacia el otro techo ¡Ah! Se movió ¿Dólar? Te asustaste, ¿no? ¡Se volvió un bug! ¡Era un bug! No puede ser Es un bug o Dólar Miren, miren Bueno, ahora sí, vámonos Para... 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 ¿A la casa? Para la casa Eh, para la casa Para la casa ¿Qué? Sí, es que hoy no podemos quedarnos a comer hamburguesa Pero, ¿por qué no? Si tú eres viernes de hamburguesa La viernes de hamburguesa? Sí, de... ¡Vamos a la hamburguesa! Y... ¿Qué damos esta viernes? Eh... Bueno... Está bien Entonces vamos para la casa ¿Dólar? ¿Vamos los dos juntos? Eh... Sí, vamos... Bueno, chao Sí, pero es que nosotros no alcanzamos a entregarlo Ay, eso es mentira Y queremos hacerle una mejora Mira, Dólar Yo sé que hay perro aquí Tú eres el perro, dime ¿Qué está pasando? ¿Qué es el perro? Tú ¿Qué está pasando? ¿Cómo que... Nah, Juancho Van a tener una reunión, ¿verdad? No me invitaron No ¿Quién dijo? Van a ir a cine a ver Mario Bros Y no me invitaron, ¿verdad? Ay... No, que no Espera, dame un momentico, Juancho Que es que me hace tarde ¿Qué está tarde? Un momento, espárame ahí ¿Tarde para... ¿Tarde para qué? ¿Qué está pasando, chicos? No estoy entendiendo nada O sea Que se está haciendo tarde, Adol Pero tarde para... ¿Qué imbécil? ¿Eh? ¿Dólar? Sí ¿Por qué saliste con tu pijama? Es que... Voy a ir a comprar lo de la cena ¿En pijama? Sí Pero... Así va la gente a comprar las cositas de comer, ¿no? No, así nadie va a comprar las cosas En pijama dinosaurio, ¿no? Sí ¿Dólar? ¿A dónde vas? Te voy a acompañar, ¿eh? Está muy peligroso en la calle No, pero por eso deberías esconderte en tu casa ¿Qué te esconderte? Dólar, dime ahora mismo ¿Dónde vas? Que voy a ir a la pizzería Mira, mira, me estoy yendo a la pizzería Eso es mentira No confío en ti Dime dónde vas, de verdad Estoy yendo a la pizzería Voy a ir a comer acá un rato Pero si no la abren hoy Ay, ¿a qué hora se irá? ¿A qué hora? Ah ¿Por qué quieres que me vaya? No, no ¿A qué hora se irán las nubes? Ah, no sé A veces están y a veces no Pero dime ¿Dónde vas? Eh... Voy a ir a comprar las cosas de comer Es que está cerrado aquí Ya vengo Mira, me cansé de dolar Ven aquí ¿A dónde estás yendo? Bueno Le voy a decir a papá Que no te envíe dinero este mes ¿Está bien? No, 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 no Dime entonces Por favor Es que vamos a... Vamos a ir a una pijamada ¿Qué? ¿Una pijamada sin mí? Sí No sé para qué, Juancho ¿Pero cómo que no sabes para qué? Dólar, dólar, dólar ¿Y quién es la anfitriona de esta pijamada? ¿Quién es la creadora La que voy a prestar la casa? Eh... Eh... Cat... Catanuncia ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la... ¿Qué es la... ¿Qué es la catanuncia? ¿Y no me invitó a mí? Eh... No No puede ser Básicamente No, 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 Juancho Espera, espera No vayas a hacer nada No ves que luego me regañan Ya sé Así Tengo un infiltrado Aunque no me hayan invitado Te invitaron a ti Y puedo usarte como mensajero Y me vas a decir Todo lo que va a pasar ahí dentro ¿Ok? No Mamá Papá No, no, no No, no, no Está bien, está bien Te digo todo Ok, perfecto Me tienes que decir todo Es más ¿Traes tu celular? Eh... Espera Lo busco en mi mochila Ok Y recuerda que también tienes el mío Así que pásamelo también Dame un segundo Ok Dale, no te preocupes Todo está bien, dólar Me va a ir invitando Es que me hubieran invitado No hubiera llegado hasta acá Hasta acá Y ni me hubieras dicho, rata No me querías decir nada ¿Cómo que, rata? Sí, tú no me querías decir nada Mira Ya, entonces me robó mi celular y todo Es que de verdad Está empezado a llover Dólar Si no me vas a devolver mi celular No pasa nada Ya está Me cance Le voy a decir a Cata ¡Cata! No, 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 no No, 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 Juancho Espera, tranquilo No diga nada Ay, entonces No, es que se daña la pijamada Sí, se daña Pero a mí no me importa Es una pijamada sin mí Prefiero dañarla Sí No, pero yo te voy contando A ver qué pasa Ay, bueno, está bien Pasa mi celular entonces Toma Este no es mi celular Pasa mi celular ¿Qué es esto? Toma Toma Bueno, perfecto Ahora sí Escúchame, dólar Ahora pásame el tuyo un momentito Ahí está Toma Configúralo Ahí está Y ahora, a ver Habla un momento Uy, 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 uy Eso te escucho, dólar Perfecto Ahora eres mi infiltrado Number one ¿Ok? Bueno, pero Ojalá no se den cuenta porque me matan No, no se va a dar cuenta Ahora tú entras y yo voy viendo lo que Voy viendo todo, ¿ok? Entra, entra, entra Buenas, 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 buenas Buenas, ya me vi Escucho todo, escucho todo Y ya llegué a la mejor pijama de todas Voy a abrir la puerta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ok, me lo sigo en pijama también ¿No te siguió nadie? Uy, uy, es uno No Eso bien, bien, bien Bueno, entonces pasa Saludos, sí Nadie Ok, ok, perfecto Mi hermano, ojalá no me sapee, mi hermano No diga nada Bueno, cuantas menos personas sepan esto Va a ser mucho mejor también Pues no vino Pamis ¿Y por qué? Pues supone que su mamá estaba enferma Así que tuvo que quedarse en la casa cuidándola Pero mucho mejor porque ahora solo estamos tú y yo Que bien que te anuncio, ahora sí Vale, perfecto Y entonces si nadie más te sigue podemos hablar de este tema ¿De cuál tema? Te voy a hablar, bien, bien A ver, a ver Tengo que hacerle un regalo a Pancho pero nadie se puede enterar ¿Qué? Un regalo Un regalo romántico Pero nadie se puede dar cuenta de esto Porque si me llegan a dar cuenta No sería una sorpresa Como es mi novio Tenemos que cuadrar esto Con cosas que tú sepas que le gustan Porque tú eres su hermano Está bien, está bien Pero Tal vez él no se ¿Será que no se da cuenta? Porque yo no le voy a contar nada Vale, pero no le cuenten nada de nada, eh Ni se te va a escapar ni una palabra ni nada Tranquila Él no tiene acceso a tu cámara ni nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Tranquila? Sí, yo dije, tranquila Bueno, pues Entonces Vale No, no, sí está bien No, 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 no está pasando nada ¿Tú qué crees que le pueden gustar? Flores Juguetes Juguetes, juguetes Es que Es que cuando pienso así Se me sale como la voz así como la de Juancho No Sí, entonces Bueno, mira Me gustaría juguetes Tengo un Totoro Qué bonito Tengo un Pikachu Un Pikachu también me gusta Tengo también un osito de peluche A ver Ay, no lo puedo poner Ay Dale los tres Dale los tres Uh 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 ¿Y me puedes regalar uno a mí también? No Son para Poncho Ay Y tengo también un dragón Dale los tres Dale los tres Cuatro Dale los cuatro Dale todos Catanuncia Sí Se los doy todos Sí, todos Todos De pronto se me pierde uno Pero bueno Ah, bueno Igual te los doy todos Yo confío en ti Que no se puede No perder A ver entonces A ver entonces A ver 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 Gracias por el regalo Que te anuncia Nada Tú se lo das a Juancho Como lo veas Sí Y le dices Que es de mi parte Está bien Sí, seguro Se lo voy a dar Rata No me lo iba a dar Qué ratón Ay Entonces Eh ¿Qué pasó? No Nada Nada Y entonces ¿Y le piensas hacer algo más? ¿Una fiesta? ¿O? Podríamos Hacer una fiesta O una cena Sí Una cena Y yo puedo hacer de chef Y Y invitamos también a Pamis Para que haga de chef Sí Fiesta Eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Algo? ¿Hola? Oye ¿Esto qué es? Pinchalo Con una aguja Oye Pero Se mueve Aquí está esa cosa Es un pinche Fuera No Creo que no era nada Yo no vi nada Ah ¿Qué? ¿Qué? ¿Calió algo? Chicos ¿Hola? Chicos No puedo decirlo ¿Qué pasó? Casi me descubro Chicos Pero bueno Al menos me enteré Que me quiere hacer un regalo Y donde sentré Que me enteré Me matará Entonces me vuelvo A mi casa Aquí no ha pasado nada He sido el bicho Horrible Que me escapé Es así No puede ser chicos Acabo de dañar la sorpresa No le vayan a contar nada Cata por favor Hasta luego Hasta luego Nos vemos Y eso es un imbécil Pero bueno Es un buen hermano ¿Eh? Ya quieres ver Miren Ahí está Ahí está Cata Dolar Pacho Estoy acá ¿Dónde? Aquí ¿Dónde estás tú? Acá en tu casa Estoy al frente De la casa de Cate Imbécil Voy para allá Ahí está Dolar ¿Dónde estás? Listo Acá Acá estoy No te mandaron nada ¿Cuánto? ¿No? ¿No? No Esto Me lo regaló a mí ¿Sí? Y me regaló Otros tres peluches Para ti Pero se quedaron allá Es que ¡Dámelos ladrón! Son mis peluches Dolar Ven aquí Tienes que golpeármelos No te vas ¡Cuancho! Por favor Por favor No me pegues No que me los déjame Regálame uno Regálame uno Regálame uno No me voy a dar ninguno Todos son para mí Rata Ven aquí No vayas Ya te quedas ahí ¡Cobarde! ¡Suscríbete!